Lamento. Gracias, gracias por tu input. Eh, ¿vas a venir a la boda o no? Voy a ir, pero en verdad, si quieres huir del país, yo te puedo facilitar algún documento, eh. No hace falta huir del país, tú tranquilo. Todo va a salir bien. Perfecto. Yo estoy contento con Mogan y creo que no voy a encontrar ninguna chica igual. Tose si te están obligando a casarte. ¿Ya? Perdón, es que se me ha colado algo en la garganta. ¿Qué dices? Tose si está embarazada. Joder, tengo que tomar un caramelo, tío, porque hoy no sé qué pasa. Sí, deberías de. Te veo en la boda, entonces. Te veo. Escucha, tráete algo rojo. En plan una pizca de rojo solo. Ya, ya tengo algo rojo. Perfecto. Ya estoy vestido y todo. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, te veo ahí. Ahora nos vemos. Chao.